INRED pregunta al candidato. Muchos sectores sociales asumen que el pueblo afrodescendiente es delincuente. Incluso la policía actúa bajo este estereotipo. El racismo, la xenofobia y la exclusión son parte del imaginario social ecuatoriano. Señor candidato, ¿qué hará para eliminar el racismo y la violencia contra el pueblo afrodescendiente? Ecuador espera su respuesta. ¿Qué hará para eliminar el racismo y la violencia contra el pueblo afrodescendiente?